Bueno, me terminé el anime de Tokyo Revenger. Sí, como lo escuchan, en los últimos 3 días mientras me devoraba la tercera temporada de Yu, me hice un tiempo libre y consumí todos los capítulos de Tokyo Revenger. E incluso me atreví a incursionar un poquito en su manga, y debo decir que es una obra con un potencial tremendo, pero que lastimosamente se queda tan a mitad de todo lo que intenta que hasta parece una broma de mal gusto. Como les mencioné, incursioné un poco en su manga, pero al no haber leído tantos capítulos, prefiero que este video se quede únicamente con su anime, y al hacer eso, debo decir que mi experiencia viendo este anime fue más negativa que positiva. Antes de decir los puntos negativos por los cuales la serie me dejó un mal sabor de boca, voy a decir algunas cosas buenas para que no se metieran al cuello. Bueno, aquí va, su opening es buenísimo, Takemichi es un gran protagonista para la obra, Hina destaca bien en muchos momentos, hay algunas relaciones de Mikey que se concretan de forma genial, y Draken tiene momentos. Ah, y un villano como Kaiseki tiene un impacto real en el espectador, pero después de eso, nada de nada. Quiero que entiendan una cosa, todas estas críticas que yo haré a la obra serán de mi perspectiva personal, yo no soy un niño la verdad ni tampoco pretendo serlo, pero estos cuatro puntos negativos que remarcaré fueron tan grandes, que hicieron de mi experiencia bastante negativa. Antes de comenzar el video, quiero pedirles que se suscriban al canal, saben que eso es muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Ah, y si activan la campanita, mucho mejor. ¡Listo! Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos de una vez con el video. Esto ya lo había mencionado en mi video sobre las peores censuras en el anime, pero en este caso fue tan descarado y duró tantos momentos que tengo que seguir haciendo énfasis, ya que te quita todo el ritmo de los capítulos. En el manga claramente esto no pasa, pero en el anime sí, y te la rebaja estar viendo una escena sumamente importante para la trama, y que de un segundo al otro, el plano enfoque un árbol para evitar mostrar el símbolo de la Tokyo Manchi. Y esos pequeños detalles dejaban la experiencia en una muy mala posición. Además, si fuera solo una bestia la puedo dejar pasar y mirar para otro lado. Pero acá era continuo eso, y es más, hay capítulos enteros en los cuales no querían ni enfocar a los personajes por miedo a que se viera una letra. ¡Seamos buenos! Igual esto no se resume simplemente a las escenas en las que aparece el símbolo de Manchi, sino que el peso que le quitaban a algunas escenas era sumamente tremendo. Trataban tanto de no mostrar escenas tan explícitas que parecía que estabas viendo una película de Disney en lugar de una serie de pandilleros que luchaban a muerte siempre. En el manga hay escenas en las que lo cagan tanto a piñas a Takemichi, que el tipo quedaba completamente desfigurado. En el anime, en cambio, le daban como adentro un gorro y al estudiar animación no se le ocurrió una mejor idea que dejar al tipo igual y tirarle el ketchup en la cara para disimular que tenía sangre. ¿Vieron esas películas de bajo presupuesto en las cuales tratan de mostrar como que una persona tiene una herida y se ven falsísimos porque notamos que es salsa de tomate? Bueno, acá es lo mismo pero en anime. Le bajaron mucho el tono a algunas escenas, pero demasiado. Y si a eso le sumamos el hecho de que trataban de censurar siempre el logo de la Manchi día a día con plano nefasto que le quitaban todo el ritmo a la serie, tenemos el pack completo. Esto en sí no es culpa de lo que escribió el mangaka, pero si su adaptación es así, es menester que lo diga. Por mi parte, eso me la bajó muchísimo. En la ficción existen dos grandes representantes de viajes en el tiempo. La primera es en la cual al viajar al pasado y cambiar algún acontecimiento, se crean nuevas líneas temporales, pero la línea de tiempo original se mantiene igual. Un claro ejemplo de esto es la de Dragon Ball, en la cual, pese a que Trunks cambiara eventos pasados, en su futuro todos los guerreros Z seguían muertos. La otra gran representación es en la cual, con cada mínimo cambio que hagas en el pasado, tu futuro cambia irremediablemente, debido a que solo existe una línea temporal. Ejemplos claros de esto son los del Efecto Mariposa o la trilogía de Volver al Futuro. Bueno, técnicamente Tokyo Revenson estaría en esta segunda categoría que mencioné, pero se toca todo de una forma tan burda y con tan poco tacto que se mezclan cosas de ambas y sale un menjunje que no entiende ni el fanático más empernio de la obra. Takemichi del pasado puede hacer lo que quiera, altera prácticamente toda su vida y sus cambios suelen ser mínimos, o si son grandes, son súper revocables. Parece ese capítulo del especial de terror de los Simpsons, en el cual Homero viaja al pasado y desestabiliza todas las líneas temporales. Solo hace falta que Mickey en algún momento se convierta en una rosquilla y listo, tenemos el pack completo como ya dije. Además, hay partes en las que Takemichi viaja al pasado por un evento concreto y el pibe se olvida de la fecha y situaciones que eran súper importantes. Amigo, viajaste literalmente por eso, ¿cómo te podés olvidar de lo fundamental? Marty McFly se acordaba de cada hora en la cual sus padres se habían encontrado en el pasado y a vos te cuesta recordar que tenés que ir a ver a Draken a las 8 de la noche en un supermercado. ¡Ponelo un poquito de voluntad, hermano! Muchas personas pueden pensar que esto es accesorio, pero no. Si una obra trata de viajes en el tiempo, la preocupación máxima del mangaka es crear un orden racional para los mismos y no que simplemente el protagonista haga lo que quiera con soluciones pésimas en la mayoría de los casos. Pese a que a mucha gente le moleste que remarques esto, hay mucha inspiración de Boku, Dake, Gaini y Machi en Tokyo Revencher. Y aunque la primera tenga sus errores y todo con los viajes temporales, es mucho más cuidadosa en comparación a Tokyo Revencher. Y eso es mucho que decir. A mí me encantan los viajes temporales. Las series y películas con esa temática siempre son de mis favoritas. Por eso, cuando no lo ejecutan bien y una serie se centra en eso y lo trata de forma tan burda, es una decepción enorme. Quiero aclarar que existen muchas personas hermosas en el fandom de Tokyo Revencher. Es más, cuando tenía una duda sobre algo de la serie y principalmente sobre lo mal que estaban tratados los viajes en el tiempo, me decían que ellos tenían las mismas dudas y que comprendían mi frustración. Pero que solo quedaba apagar el cerebro y disfrutar. Aunque, donde existe gente muy piola, también existe gente muy infumable y Tokyo Revencher se ha convertido en una fuente inagotable de personas insoportables. Esto es algo que sucede con la mayoría de seres populares. Pero con los pandilleros facheros pasó algo curioso. Muchas personas le agarraron tanto cariño a la obra y a ciertos personajes que te insultaban por el simple hecho de decir que el Bashi Truco te parecía simplemente una escena forzada y que estaba muy mal introducida en la obra. Existía un meme en la comunidad de que el fandom de Tokyo Revencher estaba lleno de cornudas. Y siendo sincero, la verdad es que sí. Bastantes miembros de este fandom le rompían los huevos a todo el mundo para alabar a Tokyo Revencher. Ustedes me conocen. A mí me gusta joder a todas las obras. Puedo reírme de lo que sea y mientras se ataquen personajes ficticios, está todo permitido. Pero muchos sectores de este fandom no entendían eso y cuando hacías un chiste sobre Mikey o Drake o Novasi o Takemichi te insultaban, se metían personalmente contigo y para rematarte spoileaban toda la serie como para que no la vieras nunca más. No querida, no voy a respetar a Bashi porque se haya muerto. Simplemente me voy a seguir riendo porque el nombre Bashi Truco me parece demasiado funny. La verdad este fue uno de los fandom más intensos del último tiempo. Te rompían los huevos cada vez que posteabas algo de la misma obra y ni siquiera tenías que ir a provocar a nadie. Ponías una historia diciendo que no te gustó algo y te clavaban una biblia explicándote por qué Takemichi puede viajar en el tiempo tocándole las manos a otros o los huevos o bla bla bla. Yo podría comparar a un cierto sector de su fandom con las personas que van al cine a molestar. ¿Viste cuando vas a ver una peli de chill y nunca falta el grupito de boludos que viven gritando durante toda la película de rompiendo los huevos y hasta que no le bajás cinco dientes a uno no aflojan? Así es el fandom de Tokyo Revencher. Bueno, cierta parte de él. Aunque, ya saben, la violencia no soluciona nada. O sí, guiño guiño. El fandom de Tokyo Revencher vivía en armonía con el resto pero todo cambió cuando la nación de las cornudas atacó. Muy triste. Y quiero terminar la crítica centrándome en los personajes. Pude dedicarle el último punto a lo mal implementada que está la trama pero prefiero quedarme con los personajes porque hacía muchísimo tiempo que no veía un desperdicio tan grande de potencial. Parece que el anime en lugar de desarrollar a los personajes le interesaba más que se vieran como frascos bonitos que se movían del punto A al punto B porque sí. Porque la vida los hizo así y debían hacer esas cosas. Existen dos personajes que son bastante buenos para esta obra. Takemichi y Kisaki. Takemichi, pese a que es muy criticado por ser un chorón aprende del peso de sus errores y es capaz de lidiar con las consecuencias. Por otro lado, Kisaki es alguien sumamente frío que es un fiel pensador de que al fin justifica los medios. Y ambos, desde sus roles, le hacen muy bien a la serie. Pero el resto no logra nada de nada. Los traumas de Mikey no me los creo para nada. La dependencia emocional que crea con Draken deberían haberla explicado mucho más. Y todos los rasgos de su personalidad parece que los definió una piba de 12 años que recién se leyó Toast the Reason Why. Draken es arrastrado a la marea de situaciones innecesarias por Mikey. Y pese a que ambos tengan cosas buenas durante toda la serie, entre ellos es como que se van poniendo palos en la rueda a cada rato. Del resto de personajes debo decir lo mismo, que se quedan en cosas muy superfluas y nunca van para más. La existencia de Bashi, al final parece que es únicamente para impactar a los espectadores con el Bashi truco. La personalidad de Kasutora no se la cree ni el mangaka y Emma, bueno Emma, mira con ojos lindos a Draken. Porque después, todo el trasfondo de su vida, se siente muy vacío cuando lo relacionamos con la pseudo evolución que le quieren dar. Los miembros de la pandilla no me gustan, Hina tiene unos momentos en los que destaca y es un personaje que parece que va a despegar y cinco minutos después vuelve a ser simplemente el interés romántico del prota que debe ser salvada simplemente porque pese a que cambia en el futuro y se sigue palmando y Naoto. Bueno, Naoto puede reescribir las leyes del espacio-tiempo porque es Naoto y lo que Naoto quiere, Naoto lo tiene. Hablando en serio, lo de Naoto es lo peor de todos. Que sea el detonante de los viajes en el tiempo al inicio tiene sentido. Que sus recuerdos no se reescriban con dichos viajes en el tiempo en nauseabundo y sigue sin tener sentido y su personalidad y actitud te pegan en las bolas. Lo único que tiene interesante es su diseño, como el 99% de los personajes de esta serie. Salvo Takemichi y Kisaki, quienes son los más regulares con el tiempo, el resto de personajes, como mencioné al inicio del video, tienen momentos y situaciones buenas, pero decaen mucho con el correr de los capítulos. Si Gina fuera más independiente sería genial. Lástima que muchas veces simplemente la resumen a ser el interés romántico del prota. Y lo mismo me pasa con Mikey, ¿saben? Con quien su relación con su hermano y la propia Manchi me llegaron a comprar en muchos momentos y las consideraba bien hechas. Pero después el tipo entra en una montaña rusa de calidad que es insostenible. Los personajes como ideas están perfectos, pero lastimosamente la mayoría están ejecutados como el orto. Bueno chicos, este fue mi video hablando de Tokyo Revenger, una serie que pintó que se podía comer el mundo y en cierta forma lo hizo, ya que su manga vendió de forma espectacular y su anime fue muy consumido. Pero lastimosamente con el tiempo, fue perdiendo la aceptación que le tenía el público general en el anime, ya que su fandom era insoportable, la serie no cumplió con las expectativas que se tenía y muchas explicaciones que tuvieron que darnos sobre la misma nunca se dieron. Me gustaría después dedicarle un video hablando del manga, pero lastimosamente me dijeron que todas las cosas que a mí no me gustan o que me quedaron adeben en el anime, en el manga no se explican, así que puede ser como una pérdida de tiempo. Pero si a usted les interesa, le puedo dar una oportunidad y les digo qué me parece. Estuve avanzando un poquito y por lo que vi no cambia nada, pero bueno, quién sabe, puede ser que el manga me deje con la boca abierta y que al final nos rompa la cabeza a todos y sea maravilloso. Me han espoileado algunas cosas que me dejan peor sabor de boca aún, pero bueno, habrá que verlo por mis propios ojos. En definitiva, el viaje por Tokyo Revencher fue un viaje con muchos altibajos, pero me quedo con las cosas positivas. Bueno, en realidad no me quedo con las cosas positivas porque hubo más cosas negativas que positivas, pero Kisaki fue un gran villano para su universo y el opening es genial. Así que vamos a dejarla por ahí. Si les guste, vengan bien, dale me gusta, suscríbete, empecéis haciendo este canal y compártelo que se me hace muchísimo. También les comentamos las sociales que están en pantalla, están en la descripción, así tal, las sombras del canal conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir respecto a lo lindo que yo, de ahí, sayonara.